Los viernes de cuaresma tienen desde el principio un tono penitencial. Yo creo que siendo este el primer viernes de nuestra cuaresma 2019, es una muy buena ocasión para que nos preguntemos cómo vamos a vivir esta dimensión de nuestra vida cristiana. Pero para eso lo primero es preguntarnos si ya conocemos el valor de la penitencia. La penitencia tiene varios valores para nosotros cristianos. La penitencia nos educa. Los placeres, los gustos de este mundo fácilmente quieren arrastrarnos, quieren llevarnos. El ejercicio ascético de la penitencia es como un gimnasio que nos fortalece y que impide que esa avalancha del mundo arrase con nosotros. Es un primer valor de la penitencia. En segundo lugar, la penitencia nos hace sentir nuestras carencias y por eso nos está recordando nuestra condición de criaturas. Recordar que somos criaturas es recordar que hay uno que es nuestro Creador y que este Creador nuestro que nos ha amado inmensamente, infinitamente, pues Él quiere lo mejor para nosotros. Y este Creador nuestro que quiere lo mejor para nosotros es también el que nos dice, es el que nos muestra dónde está el bien y dónde está el mal. No es una pura construcción nuestra. No es un puro gusto nuestro. ¿Eso qué quiere decir? Que el ejercicio de la penitencia nos prepara para la conversión moral y para aceptar con cariño y gratitud la guía moral que Dios nos da a través de su palabra, a través del catecismo, a través de la iglesia, a través de la buena predicación. La penitencia, además, tiene un valor psicológico de reparación que no se debe despreciar. Efectivamente, el pecado siempre supone un tipo de exceso, exceso en forma de capricho, de desperdicio, de superficialidad, de subyugarse al placer. Por eso, el hacer penitencia, el pasar por la incomodidad, el darnos también alguna dosis de dolor, es bien saludable, porque adentro de nosotros produce una sensación de justicia y esa sensación de justicia es muy saludable. Te lo puedo decir yo, después de bastantes años, la persona que ha cometido un mal y que sabe que puede hacer algo que compensa ese mal queda en una situación de paz mejor. No es que Dios nos esté vendiendo el perdón, el perdón es gratuito, pero la penitencia hace que dentro de nosotros haya una mayor claridad de la justicia. Es que es elemental. Si yo he robado algo, tengo que restituirlo. Si yo ofendí a alguien, tengo que disculparme. O sea, siempre tiene que haber un contrapeso. La penitencia tiene ese buen efecto. Muchas veces la penitencia hace más intensa, hace más, podríamos decir, más fervorosa nuestra oración. Y este es otro valor que no debe ser despreciado. Esa penitencia, esa oración perseverante, nos hace muchísimo bien. Muchísimo. Podemos decir que la penitencia acentúa el grado de compromiso de nuestra oración. Por eso, por ejemplo, en una de las traducciones de un exorcismo, en los evangelios, oímos que Cristo dice, es necesario la oración y el ayuno para expulsar estos demonios. El ayuno, la penitencia, añade un compromiso a nuestra oración. Hace que nuestra oración tenga un componente adicional de sinceridad. Que no sea, porque siempre hay el riesgo de que sea, una especie de juego mental o de simple repetición de palabras. Por todos estos bienes, la invitación es clara. Tomemos en serio el bien de la penitencia. Que la penitencia en nuestras vidas tenga su lugar. Y si lo ha perdido, qué mejor ocasión que la cuaresma para recuperarlo.